Muy buenas noches, estamos muy contentos de tenerle hoy aquí, así como dijo nuestro compañero, estamos felices de ver que asistieron a esta noche y queremos empezar pues con mucha diversión, ¿verdad? Entonces vamos a escoger, aquí tenemos algunas familias que dijeron, sí, yo quiero jugar y quiero ganarme un premio, así que vamos a sacar dos tarjetitas de aquí. Vamos a ver, vamos a ver, una mano santa. La mía, claro. ¿No vemos? Y la familia que pasa a jugar con nosotros esta noche, Yadira Peña, familia Peña, pásale para acá, un aplauso para ellos, para que se animen. Familia Peña, pásale por favor. Vamos a escoger otra familia, mientras llega la familia Peña. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La familia Batres, Blanca Batres. Familia Batres, no la veo. Pásenle por acá. Por ahí, ok, pásenle por favor, pásenle. Pásenle por aquí. Un aplauso por favor a estas familias para que se animen. Bienvenidos. Pásenle por favor, familia Batres. Pues vienen en camino, y vienen con la baby, vienen con todos. Pásenle, pásenle, ok. Pásenle por aquí. Pásenle por aquí atrás. Y trae mucho ayudante que va a servir para este juego. Claro, claro. ¿Quieres explicarlo, Gadiel, por favor? Claro que sí, miren, el juego consiste. Tenemos algunos productos aquí en la mesa, ¿verdad? Entonces, el juego consiste en que ustedes atinen el precio o se acerquen el precio. Entonces, el juego se llama... ¡Atínen el precio! ¿Sí? Entonces, la familia que se acerque más el precio o le atine el precio, esa familia va a ganar. Ok, perfecto. Ok, lo tienen que discutir como familia. Ok, y tienen que anotar el precio y la pantalla ya nos va a mostrar el precio real. Ok, ¿entendido? ¿Sí? Sí, quedó claro. ¿Entendieron? Ok, perfecto. Primer, primer producto. Vamos a ver qué primer producto tenemos en la mesa. A ver, vamos a ir tapando aquí poquito a poquito. Vamos a ver. Sin dar la espalda al público. Vamos a ver el primero. Ok, creo que es de este lado, sí, de este lado. Ok. Tenemos una lata de jalapeños. Y la gente le puede ayudar, ¿eh? Ok. Como familia. Sí. Tenemos un marcador aquí. Les damos 20 segundos a cada familia para que anote qué precio tiene la lata de jalapeños. Y la gente le puede ayudar, ¿eh? Así que, corre tiempo. 20 segundos. 20 segundos. Corre tiempo. ¿Cuánto? Que los números sean grandotes para que los públicos vean. ¿Cuánto? Tres cincuenta, dice la gente. Tres cincuenta. Ustedes dicen. Ok, ya lo tienen. Ok. Ya lo tiene familia Batres. A ver. La familia Batres dice. Que cuesta tres quince. Tres quince. ¿Qué dice la familia de acá? Dos cincuenta. Ok. Vamos a ver qué familia se acerca más. Vamos a ver el precio que nos da en la pantalla. Uno noventa y nueve. Así que la familia Peña lleva un punto. La familia Peña lleva uno. Ok. Lleva una ventaja. Ok. Siguiente producto. A ver. Ok. Ayúdenle. Un detergente. ¿Qué precio? ¿Qué precio? Ok. Familia Peña, empieza a escribir su precio. Empieza. ¿Cuánto? Seis con veinte. Unos dicen seis con veinte. Otros dicen ocho. Otros dicen diez. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vamos. Unos dicen que siete. Es decisión de ustedes, familia Peña. A ver. Vamos, vamos, vamos. ¿Listos? ¿Tenemos el precio? Ok. Tomen su precio. Vamos a ver, vamos a ver. Dicen, no sé si estoy cerca. Vamos a ver. El premio, el, 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 la familia acá dice cinco dólares. Cinco dólares. ¿Qué dice la familia Peña? Siete dólares. Ok. Vamos a revelar el precio correcto. ¿Qué nos dice la pantalla? Nueve noventa y cuatro. ¡Wow! La familia Peña va ganando dos a cero. Así es. Dos a... ¡Échale! ¡Échale ganas! ¡Échale ganas! ¡Échale ganas! Vamos con el tercer producto. Tercer producto. Un martillo. Un martillo. Ok. A ver, ¿cuánto cuesta el martillo? ¿Cuánto cuesta el martillo, familia Peña? Anoten ahí. ¿Cuánto? Cinco dólares. ¿Alguien dice cinco dólares? ¿Alguien dice diez dólares? Diez. ¿Alguien dice cinco? ¿Alguien dice diez? No sabemos. ¿Cuánto? Ya lo tienen. A ver acá. Ok. ¿Listos? Ok. ¿Tu familia qué dice? Diez dólares. Diez dólares. La familia Bartres dice diez dólares. Dice la familia Peña que ese martillo cuesta siete dólares. Vamos a ver qué dice la pantalla. ¡Cuatro setenta y cuatro! ¡Wow! La familia va arrasando. La familia Peña va arrasando tres a cero. Vamos. No lo puedo creer. Podemos alcanzar. Ok. Y vamos. Último producto de la mesa. Una bolsa para mujer. Una bolsa. Una bolsa. Ven. Ven. De volar a la marca. La marca. La marca. Déjame ver qué marca es. En la marca se da cuenta. ¿Cuánto cuesta esa bolsa? Wow. Mujeres, ¿cuánto cuesta esa bolsa? Vamos. Hagan sus anotaciones. Veinticinco dicen por ahí. Veintitrés. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ok. Lo que usted crea. ¿Qué dice la familia acá? Tiene que meterle un número. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ok. Listos. ¿Qué dicen? Veinte dólares. Los dos dijeron que veinte dólares. Ya ves. Vamos a ver qué dice la pantalla. $19.99. Bueno. No se fueron en blanco la familia. Ok. Falta un producto más. Falta un producto más. Y este es especial. Así que le pedimos a los muchachos que nos ayuden con ese último producto. Que lo nos traigan aquí enfrente, por favor. Los jóvenes. Ok. Sí. Ok. Familias. Este es el último. Mírenlo bien. ¿Cuánto creen que cuesta? Es un speaker. Sí. Lo tienen que escribir. Tienen que anotarlo. ¿Cuánto creen que cuesta este speaker? Vamos. Escriban, familias. Unos dicen 30, unos dicen 24. ¿Qué dicen ustedes? Ok. ¿Listos? Ok. ¿Qué dice la familia de este lado? Familia Batres dice 35 dólares. 35 dólares. Y la familia Peña dice 40 dólares. ¿Qué nos dice la pantalla? ¿Cuál es el precio? 69,99. ¡Wow! La familia Peña arrasó. Démosle un fuerte aplauso a la familia Peña, por favor. Ok. Pero aquí no hay perdedores. Así que la familia Batres se lleva todos estos productos que tiene aquí en esta mesa. Son suyos. Un aplauso para ellos. Muy buen esfuerzo. Puede tomarlos y pasar a su asiento. Gracias. Familia Peña, de igual manera, se lleva sus premios que tiene en la mesa. Y aparte, se lleva este speaker. ¡Qué guau! Fuerte aplauso para la familia Peña también. Felicidades. Pueden pasar a tomar asiento. Bueno, pues después de este buen tiempo que tuvimos, solo queremos decirles, hay personas con sus camisas rojas, con un sombrerito. Todos ellos son mujeres que están ahí listos para ayudarle y servirle en lo que usted necesita. Si necesita ir al baño y no sabe, acuda a uno de ellos y ellos les podrá decir dónde está. También tenemos cuidado de bebés. Si alguien tiene un bebé de tres meses o niños hasta de dos años, en cuestión de esa edad, pueden pasar a la guardería. Tenemos personas listas, contentas de poder cuidar a su angelito mientras usted disfruta de este show. También una última cosa. Si por favor, si su niño está inquieto y usted necesita salir un momento a calmarlo, en los pasillos tenemos algunas pantallas donde usted puede seguir disfrutando del show sin perderse de nada, en lo que se tranquiliza y poder entrar otra vez a disfrutar del show. Perdón, una última cosa. Por favor, no obstruyamos los pasillos. Si tiene ahí su carriola, el portabebé, por favor, de hacerlo a un ladito o meterlo a su silla, porque hay más sorpresas que vienen de allá para acá y no queremos obstruir el camino. Así que esperamos que sigan disfrutando de esta noche. Sí, otra cosa más. Si usted trae un bebé pequeñito que todavía usted lo tiene que amamantar... Bueno, se están poniendo de acuerdo. Queremos dar comodidad, pero... Sí, es que me decían, no hay, no, 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 no hay. No vinieron los bebés, los dejaron en la casa o no sé, ¿verdad? Pero si usted trae un bebé pequeñito y todavía lo está amamantando, tenemos un lugar también de este lado donde usted puede salir tranquilamente, amamantarlo. Hay una televisión ahí, usted no se pierde de nada. Y así no incomodamos a los demás o al que tiene al lado. Así que otra cosa. Creo que todos conocemos esto. Todos lo conocemos, todos traemos uno de estos. Entonces, si por favor usted lo pone en modo de silencio y así también no interrumpimos un poquito al que está al lado, entonces le ponemos ahí en silencio. Y pues bueno, eso es todo de parte de nosotros. Y continuamos con el programa, así que vean este video. Amistad es el Ministerio Hispano de la First Assembly de Norley Rock. Somos una comunidad con personas de diferentes países de Hispanoamérica, las cuales nos reunimos con un solo propósito, y es el mostrar el amor de Jesús. Hola, soy Vera Hernández y quiero darles la más cordial bienvenida a esta gran celebración. En amistad vivimos en familia, porque sabemos que cada alma es importante para Dios, no importando la raza, el color o su educación. Hemos preparado esta gran celebración con canciones, bailes y la historia más importante de la historia. Esta fiesta es para usted y su familia. Deseamos que la disfrute al máximo y muchas gracias por acompañarnos. Pero recuerde que amistad es su casa y nosotros queremos ser su familia. ¡Gracias! 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 Se hace la cena, la pasamos bien, se convive, vas a visitar a otra familia y te dan el abrazo, te dan la bienvenida, te invitan a comer, aunque tú ya hayas comido en otra casa, te invitan a comer, te hace sentir parte de la familia y la Navidad es bonita. ¿Cuál es tu comida favorita en Navidad? Yo tenía 35 años de camionero, en la compañía le daban regalo para sus hijos y me acuerdo el regalo muy bonito, nunca se me va a olvidar, fue la primera vez que yo tuve un carrito, un bochito se puede decir, con llantas de hule. Ese fue mi carro preferido, fue mi regalo que nunca jamás me voy a olvidar, hasta hoy en día yo le he platicado a mis hijos de ese regalo. Ese regalo lo cuidaba y fue el, yo creo que fue el más bonito, más hermoso de todos. Ese regalo lo cuidaba y fue el más bonito, más hermoso de todos. Ese regalo lo cuidaba y fue el más bonito, más hermoso de todos. Ese regalo lo cuidaba y fue el más bonito, más hermoso de todos. Ese regalo lo cuidaba y fue el más bonito, más hermoso de todos. Ese regalo lo cuidaba y fue el más bonito, más hermoso de todos. Ese regalo lo cuidaba y fue el más bonito, más hermoso de todos. Ese regalo lo cuidaba y fue el más bonito, más hermoso de todos. Ese regalo lo cuidaba y fue el más bonito, más hermoso de todos. Ese regalo lo cuidaba y fue el más bonito, más hermoso de todos. Ese regalo lo cuidaba y fue el más bonito. Ese regalo lo cuidaba y fue el más bonito, más hermoso de todos. Ese regalo lo cuidaba y fue el más bonito, más hermoso de todos. Ese regalo lo cuidaba y fue el más bonito, más hermoso de todos. Ese regalo lo cuidaba y fue el más bonito, más hermoso de todos. El Señor de los señores, el ungido celestial A salvar a los pecadores, vino al mundo terrenal Gloria al verbo encarnado, en humanidad velado Gloria al santo de Israel, cuyo nombre es Emanuel Cántala celeste voz, en los cielos gloria a Dios Chris McDonald Gloria al santo de Israel Cante con nosotros Príncipe de paz eterna, gloria a ti Señor Jesús Entregado el alma tierna, tú nos traes vida y luz Haz tu majestad dejado, y buscarnos te has dignado Para darnos el vivir, a la muerte quieres ir Cántala celeste voz, en los cielos gloria a Dios La muerte los señores, con los autógrafos, en los cielos gloria a Dios Ay, déjame descansar, que me quede sin aliento. Un momentito nada más, en lo que descanso, para después de seguir el camino y llegar hasta... ¡Guau! ¡Ay, qué mucha gente hay! ¡Ah! ¿A que vienes de Rubén, verdad que sí? Te veía. Y, oye, tú te ves como que acabas de llegar del pueblo de Efraín, ¿verdad que sí? ¿Y tú de Neftalí? ¡Mírala! ¿Y de qué pueblo vienes? ¿De cuál pueblo? De Reynosa. Reynosa, Reynosa. Ese no lo conozco, pero es que con tanta gente que ha llegado, desde que el gobernante César Augusto se le ocurrió mandar a hacer un censo y decirle a todo el mundo que se presentara y se registrara al pueblo de origen, de donde viene su familia, esto es una confusión total. Es más, los otros días, yo vi esta pareja joven, la muchacha ya embarazada, ya a poco, de dar a luz, viajando en burro. ¡En burro! ¿Se imagina lo incómodo? Aunque yo tengo que decir, ¿verdad? Que un burrito no me vendría mal ahora. Si hubiese uno, ¿verdad? Sería mejor que a pie. ¡Ay! Pero qué tiempos estamos viviendo, ¿no? ¡Ay! Yo tengo que decir que las cosas están un poco difíciles. No sé. Han sido tiempos duros. Yo veo dos o tres que han pasado tiempos duros también. ¡Ay! Pero qué va a ver, yo les pudiera decir tanto. Aquí tenemos los soldados romanos que hacen como quieren. Y muchas veces injustamente. Muchas veces no sabemos qué hacer. Es difícil no ponerse triste. Pero, seguimos adelante. Esta pareja joven que yo les dije, no tan solo venía la pobre muchacha en burro, pero también no encontraban lugar donde quedarse. Estaban todas las posadas llenas. No sé. Son tiempos difíciles. Pero, no sé, yo noto también que en esta época hay tantas divisiones. No sé si se han dado cuenta de camino. La gente se divide por todo. Que si quién es mejor gobernante. Que si los pobres contra los ricos. Que tanta cosa. Ya hay familias que ni se hablan. Yo, por eso, mejor me quedo callada y no me meto en lo que no me importa. Ustedes se habrán dado cuenta de que yo soy una persona bien calladita y prudente. Pero, no sé, parece que hay tantas personas que están tan, tan, tan tristes y que andan como todo el tiempo con tanto enojo. Que las personas andan heridas, lastimadas, con, con tanto pesar. Es más, no importa de qué grupo tú seas, casi no se puede ni salir por el miedo de que alguien te haga daño, te desprecie, te trate mal. De verdad que a veces es difícil no ponerse triste. Pero yo no me pongo triste. No. No. Porque yo recuerdo que tenemos promesas. Hay una promesa que dice no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sostendré por la diestra de mi justicia. Así que no importa lo que esté ocurriendo y a veces es tan difícil no andar porque hasta hasta yo misma a veces me siento tan cargada de tristeza, de pesar, de preocupaciones, de miedo por mi familia, mi pueblo, mis hijos y por mí. Miedo de mis propias faltas. Miedo de mis fallas. Pero no, 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 no. Tenemos promesas. Y es más, yo también sé que a veces pues pensamos pero pasa el tiempo y no ocurre nada con las promesas. Pero Dios nos prometió que Él nos va a enviar a alguien. Y dice, y esto no será de señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y será su nombre Emanuel. Yo no sé, ya. Ustedes ya oyeron. no se han enterado. Pasó. Les puedo decir con toda confianza de que ha nacido en un pesebre de esperanza de nuestro pueblo. Yo estaba, mi hijo, mi hijo es un pastor de ovejas y estaba en el campo en la noche cuidando de los rebaños con otros compañeros de él. Y aquí un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y el ángel les dijo no teman porque les doy buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Y esto les será de señal hallarán a un niño envuelto en pañales nacido en un pesebre. y aquí les ha nacido un salvador en la ciudad de David que es Cristo el Señor. Y repentinamente junto con el ángel apareció una hueste celestial y empezaron a alabar al Señor diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres. Una vez los ángeles subieron de nuevo al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha acontecido que el Señor nos ha manifestado y ellos rápidamente fueron hasta allá y hallaron a la mamá María al papá José niño acostado en un pesebre nos ha nacido la esperanza de nuestro pueblo mi hijo me vino a avisar y yo y después siguió para avisar a otros familiares pero yo no pude esperar yo decidí que yo tenía que seguir y vengo de camino adelantándome a todos ellos ya podemos cambiar nuestro lamento por un cántico de gozo será su nombre admirable consejero consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz así que no se pongan tristes nos ha llegado la esperanza yo voy a seguir de camino porque ya descansé lo suficiente porque no vienen conmigo bueno si quieren si quieren conocer la esperanza sigan sigan el camino solamente tienen que mirar arriba miren la estrella y sigan hasta Belén aplausos 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Papara, papá! ¡Oh, oh, oh! ¡Papara, papá! El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurrón Ropoponpon, ropopoponpon Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropoponpon, ropopoponpon En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Romporanpompo! 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 El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que yo pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropopompo, roopopompo Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrío, me sonrío Me sonrío, me sonrío Me sonrío Me sonrío Me sonrío Ropopompo Ropopompo Mi nombre es Zulma, yo soy de Bogotá, Colombia. Tengo muchos recuerdos felices, muy bonitos de la Navidad en Colombia porque allá todos los años celebramos la Navidad del 16 al 24 de diciembre reuniéndonos todos en el Pesebra o en el Pasito con la familia, hay buñuelos, hay natillas, contamos todo el nacimiento de... ¿Natillas? Sí, natillas como una gelatina preparada, hay natillas, hay buñuelos, se celebran mucho. Pero lo más divertido para nosotros, para cuando éramos niños, o sea, hace poquito tiempo, era que cantábamos, comíamos, rezábamos los nueve días del 16 al 24 y cuando terminaba, cantábamos los villancicos. Los villancicos eran canciones de Navidad, pero entonces era lo que más nos motivaba a nosotros los niños. Entre los villancicos siempre utilizábamos una maraca y cantábamos, por ejemplo, Antón tirurirurirú, Antón tirurirurá, Jesús al pesebre vamos a adorar. Cantábamos, eran varios villancicos, cantábamos, Mi canción, mi voz no es lo más eso, pero sí. Los villancicos de Tutaina, Antón tiruriruró, a la nanita nana, nanita ea, mi hija, Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Entonces esos villancicos y canciones de Navidad nos alegraban mucho, nos alegraban también los gozos, toda la novena, nos divertíamos, cantábamos mucho con los niños, hay bastantes recuerdos y también comíamos bastantes, pero definitivamente el compartir con familia era lo más importante de todo. Compartir con familia es lo más importante. Y al igual que Zulma, yo recuerdo con cariño las Navidades de mi infancia. En mi casa éramos muy pobres, así que me acostumbré a que no hubiera arbolito de Navidad o que no hubiera una gran fiesta ni tampoco regalos. Pero aún así, el tiempo de Navidad era maravilloso porque nada me preocupaba. Lo único que yo pensaba era juntar la bolsa más grande de galletas de colación, de las bolsitas de aguinaldo, yo creo que todos conocen los aguinaldos, o quizá los que no son mexicanos no, pero los aguinaldos son esas bolsitas de galletas de animalito con dulces de colación y cacahuates. Y entonces mis vecinitos, mi hermanita y yo íbamos a las posadas. Y las posadas es aquella tradición donde se forman dos grupos, los de afuera que representan a José y María pidiendo posada, y los de adentro que son las personas que van a dar la posada. Y si ustedes recuerdan, pero yo sé que hay gente que no es mexicana y que tal vez no sepa qué son las posadas, pero cuando uno empieza a pedir la posada, canta así como, en el nombre del cielo, a ver, ayúdenme, yo sé que se la saben. Os pido posada, pues no puede andar. Y después, y después, los demás dicen, no, aquí no se puede, no tenemos lugar, y hacen toda la negociación hasta que al final les dejan pasar. Y entonces cantan, entran santos. ¡Peregrinos! ¡Peregrinos! ¡Reciban este con quien es pobre la mora! ¡Os la doy de corazón! Ah, verdad que sí se la saben, pero para mí la parte más emocionante era cuando te dan tu bolsita de aguinaldo. Y todos mis vecinitos nos corríamos de una posada a otra para juntar, era como una competencia, teníamos que juntar la bolsa más grande de colación y de aguinaldos. Nosotros pensábamos que nos iban a durar todo el año. Mira que una bolsita de dulces puede hacer tan feliz a una niña hambrienta. Pero mira que, que diferente es ahora que estamos adultos. No es cierto que en la época de Navidad nos ponemos muy afanados y preocupados. Por ahí escucha alguien que dice, mi queja de Navidad es que tengo mucho que hacer, mucho que hacer. Y claro que nos ponemos preocupados porque ahora somos nosotros los que proveemos para los gastos. Nos preocupamos por cuánto vamos a gastar en la fiesta. Algunos nos afligimos porque nos damos cuenta que no nos va a alcanzar para todos esos regalos que queremos dar. Otros sufrirán la temporada baja, donde escasea el trabajo y a veces no te alcanza ni siquiera para cubrir los gastos más básicos. Para algunos la Navidad es una época triste porque no están con la familia o porque la familia está muy lejos. Otros están tristes porque tienen algún familiar en drogas o porque alguien de su familia está en, o un conocido que está en la cárcel o que están pasando por una enfermedad muy difícil. Hay también una gran cantidad de gente para quien el ambiente de fiesta se ve ensombrecido por situaciones tan difíciles como pasar por crisis económicas o un divorcio. Pero no vayamos tan lejos. Yo estoy segura que entre nosotros hay hermanos salvadoreños y guatemaltecos que temiendo por su vida han venido a este lugar a buscar refugio. Yo sé también que hay venezolanos y cubanos que buscan libertad política y el derecho de ganarse el pan honradamente. Y también tenemos hermanos colombianos y mexicanos que han sido dolorosamente afectados por el narcotráfico y que lo único que quieren es poder vivir en paz. Y yo sé que la lista se puede hacer muy, muy, muy larga. Saben, esta realidad es realmente triste y muy preocupante. Pero si le echamos un ojo al mundo, nos vamos a dar cuenta también que hay mujeres y niños que son traficados para abuso sexual. Ustedes también pueden encontrar que hay personas pacíficas que están atrapadas en zonas de guerra. Hay familias que son desplazadas y no tienen un lugar donde vivir esta noche. Y además, podemos encontrar en muchos países gente viviendo en pobreza extrema. Y si vemos en todo el mundo, vamos a ver que en todo mundo hay problemas. Los problemas no discriminan ni raza, ni nacionalidad, ni estatus social, ni edad, ni religión. Y no, no duden, no duden que también nuestros hermanos norteamericanos pasan por situaciones muy difíciles. Pero saben, Jesús ya nos había asegurado que en este mundo íbamos a tener aflicción. Nosotros podemos fácilmente darnos cuenta que vivimos en un mundo infectado por el pecado. Pero si estos problemas y angustias y tribulaciones y cosas difíciles son nuestra realidad, entonces, ¿cómo es que estamos de fiesta? ¿Cómo es que nosotros podemos disfrutar de gozo y paz en medio de situaciones difíciles? ¿Acaso es posible la paz? ¿Acaso es posible vivir en gozo? ¿Acaso hay una solución a estos problemas graves? ¿Acaso la hay? ¿Acaso hay esperanza? La respuesta es sí. Sí hay esperanza. Claro que hay esperanza. Claro que podemos cantar que ha nacido en el pesebre la esperanza del pueblo. Yo con confianza te puedo decir, no te pongas triste porque el Señor Jesús quiere tratar contigo. Vamos a adorarle, vamos a cantarle. No te pongas triste porque el Señor Jesús vino a curar tus penas. Vamos a alegrarnos en esta noche buena. Podemos nosotros alegrarnos por el mensaje que escuchábamos, que está escrito en Lucas que dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán de mucha alegría. Alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Nosotros podemos alabar con los ángeles. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Saben? Es precisamente nuestra dolorosa condición la razón por la que Jesús dejó su trono para nacer en el pesebre y morir después en la cruz. Pues Dios conoce nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Él sabe que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Él sabe que aunque queremos hacerlo bueno, no podemos. Los problemas que mencioné son consecuencia directa del verdadero problema. Y ese verdadero problema se llama pecado. Y es a causa del pecado que vivimos en un mundo plagado de tribulaciones. Él proveyó un medio para cumplir la ley que estipula que la paga del pecado es muerte. Y en lugar de dejar que cada uno de nosotros pagara su propia deuda, Él se ofreció como el cordero que quita el pecado del mundo. En Juan 1.9 leemos, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. También hemos escuchado en Mateo 1.21 que dice, y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y Jesús significa salvador. ¿Por qué? Porque salvará al pueblo de sus pecados. He aquí la Virgen concebirá y dará luz un hijo y lo llamará Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Jesús declaró que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero Él asegura, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabes? Lo mejor que le pudo pasar al mundo es precisamente eso, la Navidad. Y la Navidad es algo personal. Yo te voy a contar mi propia historia de Navidad. Hace algunos años, después de tanto justificar mis defectos, errores y pecados, decidí confesarlos a una persona de confianza. Esta persona fue honesta conmigo y me dijo que ella, y me dijo pues lo que ella observaba en mí. Así que después de hablar con ella, mi lista de defectos se hizo más grande. Ciertamente, ciertamente, me dolió este golpe de honestidad. En cuanto estuve a solas, llegué a mi casa y en mi cuarto lloré y le dije a Dios, mira, esto soy, esto dicen que soy. Y confesé todo lo que era, pero en realidad lo hice así como, mira lo que dice que soy. Y la verdad es que yo esperaba que Él me diera una respuesta similar a la que dan los padres terrenales. Yo creí que me iba a decir, ay, mi hijita, no le hagas caso. Tú no eres tan mala. Pensé que me iba a decir, yo te amo, así estás bien, no cambies. Y menos para solamente agradar a los demás. Pero no fue lo que me dijo. Lo que Dios me dijo fue, sí, en verdad eres así. Después un silencio. Y yo me puse a llorar así, ay, no, Señor, tú también. Y lloré, lloré. Y en ese momento me di cuenta de que, de que Dios ya sabía mis defectos. También me di cuenta que los demás ya los conocían también. Pero en ese momento era la primera vez que yo había bajado la guardia y había tenido el valor de reconocerlos. Pero lo más interesante fue lo que Dios me dijo después. Y esa frase que Él me dijo cambió toda mi vida. Él me dijo, por eso he venido. Yo te voy a ayudar. Y también me dijo, yo estoy contigo. Fue entonces que yo entendí la Navidad. Dios dejó su gloria para visitarme. Se vistió de carne para hablar en el lenguaje que yo entiendo. Él es mi Emanuel. Él es Dios conmigo. Claro, yo no había podido cambiarme a mí misma y Dios sabe cuánto había tratado. Yo no puedo cambiar mi propia situación sin ayuda. Pero me di cuenta de algo importante. En realidad no importa cómo soy. En realidad no importa cómo estoy. Lo que en realidad importa es quién está conmigo. Y saben, es Jesús el que me dirige, el que me restaura, el que me alivia, el que me enseña, el que me guía, el que me dirige. Ahora entiendo que el éxito no depende de mí, sino del que está conmigo. Y precisamente esa frase, yo estoy contigo, es la que me acompaña en todo momento. Esa frase me da ánimo, esa frase me da valor para todas las cosas que hago y todas las que enfrento. Si en verdad él es nuestro Emanuel, él es Dios con nosotros. Él dejó su trono precisamente porque vio tu condición. Él dejó su trono porque en su infinito amor y compasión decidió hacerse pecado para que tú seas bendecido. Decidió hacerse pecado para que tú seas santo. Él se hizo maldición y por eso nosotros podemos tener bendición. Él decidió tomar la condición de hombre y decidió padecer frío y hambre y soledad y acoso y persecución y abuso y toda clase de injusticias hasta ser crucificado. Pero sabes, él lo hizo por amor de ti. Él lo hizo por amor de ti. Así que te puedo decir con toda seguridad, tú eres la razón de la Navidad. Él vino por ti, a causa de ti. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y lo más triste, el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. pero sabes, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios y estos no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios. A los suyos vino y los suyos le dijeron no. Mi pregunta es, ¿tú cómo le vas a responder? Mi pregunta para ti es, ¿tú quieres ser hecho hijo de Dios? ¿Tú quieres tener tu propia experiencia de Navidad? El padre se dio y uno le dijeron no. ¿Tú le quieres decir que sí? Si tú le quieres decir, sí señor, ven, ven, yo te recibo como mi señor y salvador, yo acepto la Navidad, yo te acepto, yo sé que tú viniste por mí, yo quiero que levanten su mano si alguien nunca ha recibido a Cristo y desea tener la experiencia de Navidad. No veo, por el, por la luz no veo este muy bien pero aquí hay una mano, ahí hay otra mano, a ver, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron pero yo sé que hay gente aquí que está levantando la mano y que está diciendo sí, yo sí quiero que él sea mi señor y salvador, así que te voy a pedir que te pongas de pie, si tú le dices sí a Dios y le dices sí a Jesús, yo vi una mano levantada por aquí y otra por allá, así que pónganse de pie y vamos a orar. Vamos a orar en esta hora, esta es la, la decisión más importante, Padre Celestial yo quiero que repitan conmigo esto, Padre Celestial reconozco mis faltas, reconozco mis pecados, reconozco que yo no puedo por mí mismo, por eso yo te ruego que tú me salves, te doy gracias porque veniste, porque miraste mi condición y en esta noche yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal, en el nombre de Jesús, Amén. Muchas gracias y yo quiero que se pongan todos de pie y vamos a hacer una pequeña oración de agradecimiento a Dios, no es poca cosa dejar la gloria y venir a la tierra, no es poca cosa venir a morir, no es poca cosa venir a padecer y no es poca cosa el profundo amor que Dios tiene por nosotros, así que vamos a darle gracias a Dios porque miró nuestra condición y decidió venir por nosotros. Con sus palabras o si deseas seguirme vamos a decirle Señor Jesús te doy gracias porque dejaste tu trono por mí, te doy gracias porque quisiste habitar en medio de mí pero más aún quisiste que yo sea el templo donde tú habitas, te doy gracias por tu inmenso amor, te doy gracias porque tú puedes cambiar toda maldición en bendición, porque tú puedes restaurarme, porque tú veniste para que tenga vida y vida en abundante, porque tú veniste para limpiarme de todo pecado y mediante esto regalarme vida eterna, te doy gracias porque derramaste tu sangre para que yo fuera lavado de todo pecado, gracias Señor por la Navidad, gracias por venir a mi vida, en el nombre de Jesús, amén. 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 Qué bonito niño nació en el pesebre, orgullo de todos, de León de Judá, fue su nacimiento sobrenatural, desde muy pequeño empezó a demostrar, ser el rey de reyes, señor de señores, amigo del hombre y azote del mar. La estrella brillaba, también anunciaba que ya había nacido conforme a la ley. Un bonito niño, salvación del mundo, Dios entre nosotros, el único rey. que bonita estrella llegó del oriente, brilló bajo el cielo de Jerusalén. Amén. Fueron perturbadas las fuerzas del mal, se llenó de pánico el mismo Satán, porque bien sabía que aquel pequeñito era Jesucristo, el León de Judá. ¿Cuántos dicen amén? la estrella brillaba, la estrella brillaba, también anunciaba que ya había nacido conforme a la ley. Un bonito niño, salvación del mundo, Dios entre nosotros, el único rey. de bonito niño. Señor, y el otro rey. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del señor y la gloria del señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto les servirá de señal hallarán al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres he apurado el calendario quiero que llegue diciembre para encontrarme contigo abrazar a los abuelos la novela en el pesebre la ilusión de ver al niño y quiero hacer una fiesta para llevarme un presente cantando con todo el alma abrir puertas y ventanas invitar a los vecinos que se forme una parranda volverán las navidades con la música del alma que se lleva la tristeza que se alegran los hogares con su canto de esperanza volverán las navidades como por aquellos tiempos de una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre la esperanza de mi pueblo y no te pongas triste porque el niño Jesús quiere a durar contigo le vamos a cantar lo vamos a riar y no te pongas triste porque el niño Jesús viva a durar tus penas lo vamos a alejar llegó la noche buena cante conmigo voy a dejarle al pasado la injusticia, los rencores, los sueños que se perdieron y juntos en un abrazo recibir las bendiciones que nos tiene el año nuevo volverán las navidades con la música del alma que se lleva la tristeza que se alegran los hogares con su canto de esperanza volverán las navidades como por aquellos tiempos de una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre y nos danza de mi pueblo y no te pongas triste porque el niño Jesús quiere a durar contigo le vamos a cantar lo vamos a riar y no te pongas triste porque el niño Jesús quiere a durar tus penas lo vamos a alegrar llegó la noche buena seguida la estrella de Belén Viajará para conocer al rey Emmanuel Tres regalos, los reyes le traerá De la tierra alegre está Y no te pongas triste porque el niño Jesús quiere jugar contigo Le vamos a cantar, lo vamos a arruinar Y no te pongas triste porque el niño Jesús quiere curar tus penas Le vamos a alegrar, llegó la noche buena Después de celebrar, me quedaba dormido Debajo de mi cama allí estaba un regalo palpillo Gracias Gracias Gracias